Vamos a empezar Y hay gente que quiere seguir escuchando cumbia Y hay otros que quieren recordar Épocas de los 90 Vamos a empezar a compartir de vuelta la transmisión por allí Vamos a meternos con estos primeros recuerdos Contos a los Carlos ¿Recordás? Cuando me pongo a pensar en mi pasado Empiezo a conversar Con mis recuerdos de mi infancia ¿Qué nostalgia es recordar de mis primeros días de escuela y de mí? Mis primeras vivencias en mi pueblo Mis primeros amigos, mis primeros primos Mi primer amor, mi primera canción Mi primera caricia, mi primera delicia Mi primer despedida, mi primer adiós Mi primera guitarra, mi primera farra Mi primera copa por la decepción Mi primera mate, mi primer contraste Mi primera herida y del corazón Vamos a dejarle toda la cachaca de corazón para toda la gente Que están ahí con nosotros también Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Algo de los Carlos Para disfrutar y compartir con todos ustedes De corazón queremos agradecerles Por disfrutar con nosotros también Gracias por disfrutar Gracias por disfrutar ¡Como una veleta loca! No sabe querer Me va a enloquecer Rompe todo lo que toca No tiene piedad No entrega el amor Late para hacer sufrir Pero si una vez se llega a enamorar Ya no te podrás reír Corazón, corazón, corazón Cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor Ya no gira la veleta Corazón, corazón, corazón Cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor Ya no gira la veleta Es tu corazón, por tu decisión, como una veleta loca No sabe querer, me va a enloquecer, rompe todo lo que toca No tiene piedad, no entrega el amor, late para hacer sufrir Pero si una vez se llega a enamorar, ya no te podrás reír Corazón, 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 cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor, ya no gira la veleta Corazón, 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 cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor, ya no gira la veleta Me llama y se metió en mi cuerpo Solo un ángel como tú lo puedes sacar Me llama siempre por las noches Y se desespera por irte a buscar El diablo se metió en mi cuerpo Desde aquel verano que te vio bailar Y ya no me dejó tranquilo Porque solo piensa que te quiero amar Diablo, 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 no me trates así Diablo, 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 no te rías de mí Ella no me cree que estás dentro de mí Y que tú me obligas a que yo sea así El personal de nuestro amigo Fernando Que está en Iturbe Gracias por disfrutar con nosotros Que nos marca también por allí Gente de retiro Vamos a reír Algo detemerario quieren escuchar Y acelerar como una moto Y no me ha dejado a mí Ya que me ha dejado a mí No he podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte nunca más Pero tú me robas la calma Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño Que difícil aceptar que tú ya no eres mía Si algún día pensarás en mí Solo llámame Solo llámame Nuestra amiga Carmen de Verazategui Gracias Luisina en su patria presente Carolina Escurra O arriba Virginia Novera O solo quiere escuchar algo de Super Lama como no Yo faltaría con mi vida Para que no sufriera Y es que ahora pienso más en ti Nuestro amigo Víctor en Ciudad del Este He sabido que me equivoqué Vamos Lourdes en Cacupé He sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño Me dice aceptar que tú ya no eres mía Y querían algo de brindis aquí está Hace una vez Una pareja Una pareja Que se amaba Sinceramente Pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Sabe Dios Hasta donde peca Era su amor Lo que importaba Hoy Todo se terminó Todo ha quemado atrás Justo en ese momento Justo en ese momento Diría la verdad Yo diría la verdad ¡Ojumbrines! Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando tuvo un sol Otro hombre se entregó Me fui Me fui A buscar otro amor A entregar mi pasión En una aventura Teniéndote así Teniéndote a ti Queriéndote así Vida mía No me explico Caí La terrible Caí La terrible Tentación De tener dos amores No pensé No pensé en el dolor Que te podía causar Mi estúpida Mi estúpida actitud Perdón Perdón Perdóname Quiero 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 Perderte Mi vida Mi vida se ha ido Sin sentir La felicidad La felicidad Nunca conocí A decir verdad A decir verdad Nunca fui Infeliz Escuchara brindis Por estar pensando en ti Y de manera diferente aquí Nos disfrutamos así Olvidé Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Que a mis tres amores nos dejé partir Por estar pensando en ti Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Soy la silla de tu vida Tú me elevas y me tiras Yo te sigo y tú me pisas sin reparar Saludos a nuestro amigo Edgar Vamos arriba San Lorenzo Salvarte por ahí Como siempre en tu rebaño Y te odio y te amo Muy a pesar de mí No buscaré culpable yo lo soy Porque cuando me llamas siempre estoy Respuesta a todo Y te aprovechas Porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos A tus órdenes estoy Yo sin tu amor Me volvería loca Vamos a bailar con Alicia Yo sin tu amor Ella es Villarreal Es la voz del grupo límite Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Yo sin tu amor Yo sin tu amor Me moriría luego Yo sin tu amor Me faltaría Más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que no tengo Si me faltara tu amor Te miré de pronto y te empecé a querer A flor de piel A flor de piel con Grupo límite de México Imaginarme que podría perder No me di mis pasos Y caí en tus brazos Que habrá bonita vez No querés ser Pero fui en tu vida Solo diversión Una mujer más para tu colección Una mujer más para tu colección Me embrujaste al verme En tus ojos verdes Me pusiste trampas en mi corazón Y nos vamos Y nos vamos yendo de a poquito Queremos agradecerle de corazón Lo que quiero ver Un momento Y es lo que quiero verte hoy Con dos Elena Y esperé ese momento En que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos Los dos Que importa que dirán Tu padre y tu mamá Aquí solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa En ti Ni en el corazón Oh, 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 oh Oh, 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 baby Espero que haya un bailado, tal vez alguien más te la dará Como la flor, tanto amor, tanto amor te diste Estamos bebiendo algo de superlamas Me paré chico, me marchó, yo sé perder Pero, ay, como me duele Ay, como me duele Que Dios y la Virgencita repartan bendiciones en cada uno de sus hogares Gracias a la gente de Misiones ahí Si vieras como duele perder tu amor San Ignacio, Iker, vamos Como la flor, tanto amor, tanto amor te diste Que Dios y la Virgencita repartan bendiciones en cada uno de sus hogares República Argentina, aquí en Las Palabras, Garbio Miedo Gracias Rodri Gracias Sara también por allí A nuestro amigo Cristian Ameiro Hace su presencia también por aquí Gracias Ninfa Sebastián, Sebastián dice que da para más Ay, como me duele A nuestro amigo Francisco Navarro que está ahí presente Ay, como me duele Que Dios y la Virgencita repartan bendiciones Ay, como me duele En cada uno de sus hogares Que nunca falte el pan de cada día Y que sean todos Muy, pero muy bendecidos Que Dios y la Virgencita repartan bendiciones